El maestro que lo despidieron injustificadamente por supuestamente acoso sexual, acusado por la señora Emma Orguín, que trabaja en el municipio, en enlace con Marco Quesada. De hecho estamos muy inconformes porque no hay una solución, no nos han dado solución. Al maestro ya se le quitó la base, ya se le quitó todo. Entonces nosotros estamos exigiendo justicia nada más. Que al maestro se le regrese su base, que al maestro se le respete y que la señora, por favor, Marco Quesada, ponle un alto. Es de tu gobierno, por favor, es de tu gabinete. ¿Cómo se llama el profesor? José Luis Rentería. ¿Él que viene siendo profesor? Maestro de arte, tiene 25 años de experiencia. Ha llevado a la secundaria a varios lugares, firmó lugares de danza. Ahorita el profesor, estábamos tomando la clase con él, los niños, sin sueldo alguno. Como grupo independiente y nosotros los padres de familia les estamos dando una bonificación. Pero créanme autoridades, que a mí no se me hace justo lo que está pasando. Marco, por favor, atiéndenos. Denunciaste a tu aguinaldo. Muéstranos que tu gabinete no se maneja la corrupción, Marco. Por favor, hazlo. Hay mucha inconformidad, de veras. Apoya.